Señores ministros de Estado, señores alcaldes provinciales a nivel nacional, el día de hoy estamos recibiendo acá en la Casa de Gobierno para iniciar un nuevo capítulo en lo que es la realización del trabajo ensamblado entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, los alcaldes. Bajo el enfoque de una integración en lo que es el trabajo sectorial con una visión territorial de nuestro país. Siempre digo, ¿quién mejor que los alcaldes que conocen el día a día de su provincia, las angustias y las esperanzas de su población? Es por eso que hoy día iniciamos este nuevo capítulo, este nuevo proyecto de trabajo que esperemos tiene que salir bien a fin de replicarlo periódicamente e ir avanzando paso a paso para la construcción de un plan de desarrollo en el cual nos demos la mano los gobiernos provinciales con el Gobierno Nacional. Hoy día la mesa de trabajo que vamos a realizar se basa fundamentalmente en la preocupación social. Vamos a trabajar el tema de oportunidades. Oportunidad es una palabra que viene del latín oportunitas y su origen era un término que utilizaban los marineros cuando después de navegar mucho tiempo en el mar tenían cerca un puerto y ese puerto era la oportunidad, entonces la embarcación estaba en oportunitas, que justamente es hoy día lo que queremos construir nosotros. Oportunitas o oportunidad que viene del latín significa que hay una decisión de llegar a buen puerto y hay una visión de lo que queremos nosotros una vez que lleguemos al puerto. Mientras tanto estamos navegando en un mar de dificultades, de problemas que tenemos que ir resolviendo. La oportunidad no cae del cielo, la oportunidad se construye y eso es lo que estamos haciendo acá, construyendo oportunidades. Por eso es que vamos a trabajar dos mesas de trabajo. Una mesa de trabajo que está focalizada a la niñez, lo que son las oportunidades de desarrollo para los niños y niñas, particularmente de las áreas rurales, de las provincias más pobres del país. Y la otra mesa de diálogo es sobre oportunidades en inversión en el desarrollo rural, como lo señala justamente el año 2013, que es el tema del desarrollo de infraestructura social. Hemos apreciado, hemos constatado que para resolver el problema de la pobreza en el país, tenemos que resolver el problema de la desigualdad en el país. Y el Perú como país es una región muy desigual. La lucha contra la pobreza tendrá resultados parciales si no avanzamos en combatir la desigualdad. Y por eso, en estas dos mesas de diálogo, buscaremos encontrar la oportunidad para resolver estos dos problemas. Así como los gobiernos locales han creado, han construido programas que van resolviendo los problemas sociales de su localidad. El gobierno central también tiene programas a nivel nacional, como por ejemplo en el área educativa Beca 18, que es un tema muy importante, porque combate el problema de que no hay oportunidades en el sector educativo, en la educación para los jóvenes, niños y niñas que terminan la secundaria y quieren acceder a la educación superior, pero a pesar que tienen las condiciones, no tienen el dinero. Por lo tanto, el programa Beca 18 construye oportunidades para seguir educándose a estos jóvenes que pueden dar mucho por el país, pero a veces la oportunidad no les llega. Tenemos que construir esa oportunidad. También tenemos programas como Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, o Vamos Perú, perdón, en el cual a través del sector trabajo vamos construyendo oportunidades para esos jóvenes que accedan al mercado laboral, requieren capacitación y les estamos dando capacitación. El año pasado hemos certificado a más de 35.000 jóvenes, trabajadores, varones y mujeres para que accedan con mayor facilidad al mercado laboral. En áreas sociales estamos trabajando el programa Cuna Más, que permite darle un respiro a las madres de familia, madres solteras particularmente que tienen que salir a trabajar, en el cual nosotros como Estado hemos, sobre la base del esfuerzo popular de los guaguaguasis, hemos construido unas guarderías donde nos preocupamos del componente nutricional, de la estimulación temprana y de la seguridad de nuestros niños y niñas mientras vamos a trabajar. Y este programa ya está a nivel nacional. Así también hemos fortalecido el programa juntos, donde no solamente les damos el subsidio económico, sino les exigimos la contraparte, porque un subsidio ciego a veces no trae los resultados que queremos. Por eso exigimos también que la beneficiaria haya un compromiso de que sus niños vayan a la escuela, asistan a lo que es los servicios de salud, entre otros componentes que requieren para acceder a esa contraprestación del Estado. Así también estamos trabajando el programa Cali Warma, un programa que para el 2016 debe ampliar o debe coberturar aproximadamente 3.6 millones de niños y niñas en edad escolar de las escuelas públicas con su desayuno y su almuerzo en su colegio. Este es un esfuerzo tremendo, porque para eso también hemos tenido que reestructurar programas que existían antes, pero que se contaminaron, se politizaron y se convirtieron en muchos casos agencias de empleo del partido de gobierno. Y eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que los programas sean eficientes, porque si no, al final simplemente se convierten en trabajo para los militantes del partido de gobierno, pero no resuelven el problema de nuestros hijos, que es la finalidad del programa. Por lo tanto, este programa se está abriendo paso sobre otros programas como el PRONA, que ya lo hemos desactivado, y obviamente necesitamos el apoyo de los alcaldes para que funcione este programa. Porque este programa va a permitir hacer compras locales, tiene dos componentes, el nutricional y el componente educativo. En el componente educativo hay que enseñar las reglas de higiene básicas para la cocción de alimentos, la combinación de los alimentos locales para que tengan la cantidad de calorías básicas para combatir la desnutrición infantil, el componente nutricional con un conjunto de menús que incluyen fundamentalmente la producción local. de esta manera, obviamente hay intereses económicos que quieren mantener las ventajas anteriores de las grandes compras, donde había muchas veces pocos proveedores. Hoy día queremos dar oportunidad también a la producción local, para que se permita que esa producción local vaya también al consumo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y así vamos avanzando en diferentes programas sociales. Tenemos programas que estamos desarrollando en el sector salud también, con la atención preventiva de lo que es la vista, el oído, las prótesis dentales, que estamos trabajando allí. Entonces tenemos que combinar todos estos programas sociales con los programas que tienen los alcaldes y también trabajar juntos para que esos programas no se contaminen con gente que no necesita el programa.